¡Sos idiota! Perdóname, me olvidé, te juro que me olvidé. Pero no te podés olvidar, Martín. ¿Qué te crees? Que estoy al pedo todo el día, que no tengo nada que hacer. Viviana, perdóname, perdóname, mi amor. Vamos a comer ahora, ¿eh? No, ahora no quiero almorzar. Escuchame, pásalo de caro esta noche. Escuchame, te paso a buscar, comemos. Pero, rubia, perdóname, me olvidé. Yo te perdono, Martín. Pero me estoy cansando, ¿sabés? Y cuando yo tengo sueño, ¿sabés que me duermo enseguida? No te pongas mal, Gloria. En principio te diría que intentes hablar con Pedro. Y si vos querés, yo te puedo derivar a un buen profesional. Es que me da tanta vergüenza. Involucré a los amigos, se enteraron todos eso. No, no te sientas culpable, Gloria. Nos pasamos la vida pidiendo permisos y perdones. Quedate tranquila, ¿eh? Bueno. Vivi. Ah, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Estoy buscando una amiga, pero no la encuentro por ninguna parte. Chicos, ya vengo, ¿eh? Vení. Te voy a invitar las cervezas que te prometí el otro día en un taller, ¿querés? Bueno. ¿Sí? ¿Me das dos, yo? No busques más. Ya encontraste. Qué loco, ¿no? Que no nos vemos nunca y ahora nos vemos tan seguido. Lo que pasa es que soy medio brujo. No, lo que pasa es que vos sos. Hola, Caro. Oye, sí, salí antes de la productora, pero me encontré con un amigo. Voy para allá, ¿eh? ¿Te toco dos timbres, como siempre? Ok, decida. Pará, papá. Pará, ¿estás enojado conmigo por lo de Leo? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Te vas a ayudar a mamá? Siempre lo hice. O vos te pensás que esto a mí no me afecta, ¿eh? Juan me dijo que el problema de mamá con la bebida es secundario. Que en realidad el verdadero problema está en otro lado, papá. Perdón. ¿Me estás amenazando? No. No te estoy amenazando, papá. Con Leo hace lo que quieras, porque él es grande y se sabe defender solo. Pero con mamá no. Porque yo misma voy a responder por ella. Por ahí salió, Vivi. No la puedo bancarme, loco, pero miles, millones de cagadas. Hablando de cagadas, Vivi, acá tenés a la reina. Ella te puede contar sus historias amorosas con Jerónimo y Sylvester Stallone. Qué tarado que son, si ya corté. Nunca más voy a salir con alguien para no estar sola. ¿No querés tomar unas clases de matemáticas con Caro? Ay, no me jodas. No te estoy jodiendo. ¿No probaste en lo de Juan o en lo de Leo? Sí, en todas partes. Es un colgado este pibe. Ojalá tuviera una mina así lavando a la mierda sin culpa. Martín, ¿estás ahí? Martín. Bueno, te estoy esperando desde hace dos horas en lo de Carolina. En eso quedamos, ¿no? Hola. Bueno, es tarde. Me quedo a dormir acá. Buenas noches.